¿Por qué la sesión se desarrolló con ese único punto? Sabía que la sesión se desarrolló con ese único punto, con lo cual nosotros manifestamos nuestra abstención. No porque no, justamente porque no es que considerábamos que no era necesaria el dictado de la emergencia, sino en las condiciones en las que la había presentado el intendente, el señor intendente. Si bien no tuvimos reuniones, lamentablemente no fue modificado el proyecto originario, por lo tanto planteamos nuestra abstención. Básicamente porque entendíamos que, por ejemplo, Javier, el proyecto establecía 90 días de emergencia económica y automáticamente la posibilidad de extenderla a otros 90 días. Nosotros entendíamos que era necesario otorgarla por 90 días y hacer una evaluación de cómo venía la cosa, hacer un diagnóstico de la situación a ese momento y allí sí eventualmente proceder a una ampliatoria. Más que nada porque estábamos hablando de cuestiones que tenían que ver incluso con lo referido a adquisición de préstamos ante la eventualidad de una crisis económica en el municipio en cuanto a la imposibilidad de tener una recaudación o los aportes como se venía sosteniendo en este tiempo. Pero nosotros manifestábamos allí que era importante tener una participación como poder legislativo, de estar al tanto de qué se va a adquirir como préstamo, para qué y en qué montos. Sí, como veedores. Sí, sí, a la fecha y no con el hecho dentro de seis meses como finalmente va a ocurrir si en algún momento la intendencia va a requerir algún préstamo extraordinario a raíz de que no logra, diríamos, la recaudación. Que efectivamente en esto es real que va a existir una merma de la recaudación, pero bueno, habría que ver qué alcance y qué consecuencias iba a tener eso para determinar, ¿no es cierto?, este procedimiento que establecía el articulado de la norma, ¿no? Después, y a raíz, como te digo, de que no pueden modificar estas cuestiones, nosotros optamos por la abstención precisamente porque de fondo compartíamos que era necesaria una emergencia comercial, fundamentalmente, sanitaria y económica, pero no en las condiciones que finalmente estableció el Ejecutivo, ¿no? Concejal, ¿qué implica esto que usted mencionaba recién y que perfectamente nos está detallando? Es respecto a la emergencia económica, la emergencia sanitaria, ¿qué alcances tiene? Y también, por supuesto, ¿qué considera usted que debería haber modificado de este punto? No, en cuanto a la emergencia sanitaria, vuelvo a repetir que no había una diferencia de criterio en absoluto, indudablemente se van a determinar partidas si fueran necesarios para, diríamos, tomar personal o adquirir insumos referidos a la cuestión sanitaria, insumos necesarios en el caso de que no sean provistos por el gobierno provincial, indudablemente el municipio va a tener que hacer, diríamos, dar utilidad a algunos fondos para cubrir esa necesidad o eventualmente la contratación de personal, diríamos, médico o sanitario en el caso de que así lo requiriera la situación. Y proveer de la indumentaria a la gente que está trabajando, que hoy continúa, bueno, cuestiones que no estaban previstas en el presupuesto ni en las partidas y que es necesario, ¿no es cierto?, un reordenamiento. En ese punto nosotros no teníamos objeciones en el sentido de que entendemos cuáles pueden ser las posibles variables en estas circunstancias, que aún nadie sabe cómo finalmente va a concluir y ojalá que lo que estamos realizando todos como sociedad llegue a buen puerto, ¿no? De esos resultados, sí. El mínimo impacto posible en una pandemia que indudablemente está llegando, pero bueno, la tarea de todos es esta, ¿no?, de tratar de colaborar manteniendo las normas particulares. Pero en el sentido de la emergencia, entendíamos que sanitaria, entendíamos que por allí seguramente el municipio iba a requerir alguna, diríamos, llevar adelante alguna de estas acciones, ¿no? Y por otro lado, en la cuestión comercial también nosotros habíamos planteado algunas modificaciones. Pero en el fondo, vuelvo a repetirte, sabemos que va a haber una necesidad de parte de los comerciantes, cuentas propistas, monotributistas, que hoy van a tener una situación dificultosa y que el Estado debe asistir y dar la mayor contención posible. Así que, en este punto, diríamos, hay que tener, prestar especial atención y cobertura a situaciones como la que se nos presenta. Nosotros habíamos planteado, inclusive, habíamos manifestado, inclusive, que se determine en los casos excepcionales de alguna quita a través de la Secretaría, no solo una prórroga, no solo una, digamos, una extensión, una moratoria, o un plan de pago, sino también algún grado de quita en lugares y en establecimientos, diríamos, pequeños, monotributistas, fundamentalmente, en donde hoy por hoy no tiene ningún trabajo y, bueno, tienen que pagar los requerentes, etcétera, ¿no? Así que es un punto de los planteos que realizamos, Javier. Concejal, para, bueno, salir un poquito de lo que es la actividad legislativa, ¿cómo ve las acciones que lleva adelante el Ejecutivo Municipal, digo, en esta situación, en las calles, bueno, respecto también a lo que se está haciendo para tratar de colaborar en esta situación? ¿Cree que está bien? ¿Cree que, por otro lado, hay que hacer aún más esfuerzo y volcarlo y que la comunidad pueda ver realmente que el municipio está activo? ¿Cómo ve usted la situación? Bueno, primero que partí en un grado de responsabilidad individual, ¿no? Como vecino, de cumplir las cosas, porque por más, diríamos, por más controles que uno realice o llevando la buena, tratando de, diríamos, llevar un mensaje, si el ciudadano a pie no cumple con lo determinado, no va a haber el control que pueda... Que alcance, sí, sí, sí. Claro, llevarse adelante, porque, bueno, diríamos, la cantidad de gente que no cumple puede ser mayor. Hasta ahora, en líneas generales, porque lo que se ha comentado, yo estoy en cuarentena total, pero estoy, bueno, conversando con la gente vía telefónica o incluso en el grupo de WhatsApp que tiene la Junta de Emergencias de aquí, la cual, bueno, vuelvo a ratificar el reconocimiento a toda la tarea que se está llevando adelante, los médicos, enfermeros, en adelante, las fuerzas, las autoridades. Nosotros, desde el Consejo, estamos representados por tres concejales, la concejal Paola Costa, la concejal D'Amico y Roquel, así que, bueno, como consejo, estamos participando de allí y uno, en lo que puede, diríamos, a través de la información. Se trata de hacer y llevar y de cumplir lo que totalmente recomiendan los expertos, las determinaciones que se establecieron a nivel nacional. Pero vuelvo a repetir, más allá de eso, lo importante es que se cumpla a rajatabla lo que se establece. Fíjate vos que en un país, recién estaba leyendo, viste que en Suecia, no está determinada una cuarentena como la nuestra, hay algunos, diríamos, tienen una cuarentena distinta, la cual se establece incluso el recorrido, la salida y todo eso, pero se cumpla a rajatabla en la calle. No hay gente en la calle, exactamente. Claro, se cumpla a rajatabla si le dicen, usted puede salir, pero tiene que estar un metro y medio o dos de la otra persona y se cumpla a rajatabla. Eso tiene que ver con la conciencia, diríamos, por un lado individual y después trasladada a lo colectivo. Y en este caso, en nuestro caso, estas pautas que hoy tenemos, que no salen de un repollo ni nada, sino que de los expertos que están indicando esto, y que aún ellos mismos hablan de que no tienen certeza de cómo va a continuar esto, lo mínimo que podemos hacer como sociedad, colectivamente y como individuos, es tratar de cumplirlas. Concejal, mucho se habló por estos días, incluso la concejal D'Amico, que pertenece a su mismo bloque, lo expresó públicamente respecto a los sueldos de los funcionarios, la situación del Intendente, que ya desmintió la situación, lo que se habla a nivel nacional respecto a la posibilidad de que funcionarios políticos donen su sueldo o parte de él para contribuir en esta situación. ¿Qué opina usted de todo esto? Bueno, primero en cuanto al tema de donar, yo ya lo comenté y lo expresé anteriormente en otros medios. Es un gesto, diríamos, de carácter solidario ante estas circunstancias que mencionábamos, que hay gente que directamente la está pasando muy mal porque no está trabajando, no puede producir, no puede generarse sus ingresos a raíz de que su actividad está totalmente cerrada. Entonces, como gesto, es una cuestión positiva, no tanto en el monto, vuelvo a repetir, hay salarios superiores a los cargos políticos, como puede ser lo de la justicia, los jueces, etc. Sin duda, sí, sí. Pero como gesto, sería significativo en el carácter solidario que tendría. En ese punto ya lo he manifestado. Y con respecto a lo que ha sucedido aquí en la localidad, seguramente no es el momento o la forma quizás en la cuestión de cómo se ha planteado. Pero también lo manifesté, Javier, y en esto no quiero ser hipócrita ni ninguna cuestión porque ya lo he manifestado antes de esto. Todo el mundo sabe que la escala en cuanto a la relación con los cargos jerárquicos aquí en la municipalidad está achatada, hasta el punto que, por ejemplo, y hay un debate inclusive, está el litigio con respecto al pago de los títulos universitarios que se pagan 144 pesos. Y hay una medida que está en litigio que eso se debiera recomponer. Y en esto, vuelvo a repetirte, puede ser que no sea el momento o la forma, pero indudablemente todos, absolutamente todos, los que estaba en la gestión anterior, saben que la relación entre el ingresante y aquellos cargos jerárquicos es poca. Es poca, inclusive mucho del personal que está en el municipio muchas veces no accede o no quiere tomar algún cargo de gestión porque, digamos, cobra mucho menos que en los cargos habituales, en su tarea habitual. Son cuestiones que son necesarias debatir. Que sin duda deben discutirse después de todo esto, ¿no? ¿Cómo? Deben discutirse, digo, seguramente cuando... Sí, por supuesto. Yo por eso te quiero manifestar. Ya lo había expresado anteriormente. En la tarea que me tocó en su momento, defendí siempre el tema de la relación 3 a 1, que tiene que ver con lo que hicimos en el sector docente, por lo menos yo llevo la práctica y la experiencia esa y la he manifestado en todos lados, antes de este problema o antes de esta situación que se ha suscitado. Pero esa relación entre el cargo de ingreso y los cargos jerárquicos de 3 a 1 es la que hemos sostenido, la que he sostenido siempre y más allá de estas circunstancias, la voy a seguir planteando, ¿no? Consejal, la última y agradeciendo nuevamente esta posibilidad de poder charlar con usted en toda esta situación que se está atravesando. El mensaje, 30 segunditos para enviarle un mensaje a la comunidad, a aquellos que, bueno, están en su casa respetando esta situación, que están cumpliendo con lo que establecen los decretos vigentes y todo lo que nos lleva a repensar lo que está pasando hoy con la pandemia. ¿Qué le diría a usted a los vecinos de nuestra ciudad? Bueno, primero felicitar a aquellos que lo están cumpliendo a rajatabla por el esfuerzo que significa, por la responsabilidad social que trae esta actitud individual, ¿no es cierto?, porque esto redunda en el colectivo como sociedad. Y llamar obviamente a la reflexión a aquellos que no lo están cumpliendo en la necesidad de que todos hagamos nuestra tarea. Que en este momento la tarea fundamental es quedarse en casa, cumplir con las normas de higiene, fundamentalmente para no propagar esto, para no dañar a un vecino, a un familiar, que con el gesto incluso de un abrazo, de un saludo, puede llevar a lamentables consecuencias que ojalá, ojalá que no ocurran como hasta ahora se ha sostenido. Entonces, fundamentalmente eso, ¿no?, llamar a la... Felicitar, por un lado, a los que lo cumplen, por la responsabilidad, y llamar también a aquellos que consideran que no es necesario, bueno, que reflexionen sobre esto, ¿no?, porque cada paso del falso que damos, diríamos, habilita una situación que vaya a saber dónde puede terminar o una situación no deseada, ¿no? Así que, que este esfuerzo realmente valga la pena para toda la sociedad, ¿no? ¡Suscríbete al canal!